Oye, es Azulkin, Paula Bermúdez, 488 Crew, buena vida, buena vibra No vivo de ilusiones porque la vida es prestada Te demuestro sentimientos a través de la portada Todo lo que llevamos se refleja en la mirada No soy de los que calla, soy de los que dan batalla Sigiloso y consciente, siempre lo hago diferente No porque me gusta el rap, tengo que ser delincuente Los problemas que hay afuera los hacemos los presentes Por eso con el cora yo le digo a mi gente que no existe la maldad Sin ausencia de amor, hice bien que juzgarán mi vida y mis pensamientos Porque para ser buen rap no necesito ser violento Demuestro en cada texto que en esto tengo talento En cada batalla demuestro agallas Hablo con el coro, no falsas metrallas Existe conciencia, derrumbo murallas La fuerza del pueblo en la que te calla No tiro la toalla, no pierdo la fe Hoy sigo adelante, seguimos de pie Si es por la causa no me detendré Así es como soy y así seguiré Yo sé muy bien, todo puede mejorar Y tú y yo podemos aportar En ti estás, sé que lo puedes cambiar En la ciudad, nunca dejen de luchar Sé que lo puedo cambiar, amor quiero regalar En mi mente solo está el poder hoy mejorar Hay violencia en mi barrio, delincuencia en la ciudad Las familias hoy en día no tienen tranquilidad Están pasando en todo el mundo y sucede en el hogar El pensamiento humano hoy se convierte en realidad Nací en un mundo extraño donde habita la violencia Aquí los asesinos matan sin consecuencia Ya los criminales se unen a la misma ley Al formar parte de esto se creen escorfase Militares allá afuera cuidando nuestras calles La pregunta que me hago, ¿por qué tantos criminales? ¿Será que a la fecha todos somos culpables? Criticamos al adicto, al rico y a los pobres Nos quejamos del gobierno y la mala autoridad Y cuando somos señalados nos quejamos sin dudar Yo sé, muy bien, todo puede mejorar Y tú y yo podemos aportar En ti está, sé que lo puedes cambiar En la ciudad nunca dejen de luchar Yo sé, muy bien, todo puede절ar Gracias por ver el video.